Un delincuente resultó abatido tras enfrentarse a funcionarios de la Policía Municipal de Caracas en Quintacrespo, en el centro de la capital. Euclides Sotillo con la información. El hecho se registró luego que dos sujetos despojaran de su arma de reglamento al oficial agregado de Policaracas, Luis Romero, quien se encontraba de servicios en las adyacencias del mercado de Quintacrespo. Uno de los hombres hirió al uniformado con un tiro en el cuello. Tras lo ocurrido, otro uniformado que se encontraba en la zona le dio la voz de alto y estos abrieron fuego generándose un enfrentamiento. En este intercambio de disparos resultó muerto uno de los delincuentes, quien de manera que no fue identificado en función de que no tenía ningún tipo de documentación. Y uno de nuestros funcionarios fue herido gravemente a la altura del cuello. Vecinos de Quintacrespo también lamentaron lo ocurrido. Dicen estar cansado de la inseguridad en la zona. Una, aseguran vivir en un toque de queda. Trataron de quitarle el armamento a un funcionario de la policía y hubo hasta enfrentamiento con ellos, hubo hasta varios disparos, pero aquí esto está demasiado peligroso, hermano. Les recomiendo a la gente que después de las 7 no caminen por esta zona. Se conoció que el oficial agregado de Policaracas, Luis Romero, fue trasladado a un centro asistencial donde permanece estable bajo cuidados especiales. En Quintacrespo, Euclides Sotillo, Noticiero, Buena Visión.